Mi primer contacto con China fue por una profesora mía de literatura, que era muy seria y muy rigurosa, y nunca sonreía, y después de un viaje a China volvió sonriendo y volvió felicísima, y yo pensé que aquella cultura tenía que ser bonita. Y luego ya empecé porque yo tenía interés en conocer una lengua que fuera muy diferente al español y que fuera una lengua importante. No se iba a convertir en mi medio de trabajo, solo quería conocerlo, pero desde el primer día me enamoré del chino. Los caracteres son preciosos, la lengua es preciosa. Me sorprendía que nadie en España casi, porque yo empecé en los años 70, conociera prácticamente nada de literatura china y me daba tantísima pena que por eso decidí que en un futuro sea profesora de literatura. Y en principio no pensé en traducir muchas cosas, pero luego vino dado. Empecé a traducir obras que a mí me parecían muy interesantes o me han venido a buscar y las he descubierto, y espero que más público pueda disfrutar de ellas como yo disfruto. Hay una que me encanta, que se llama, que es el carácter Shin, que se escribe con un hombre que habla. Es un hombre y la palabra, y significa creer, confiar en. Es como los hombres somos dignos de confianza. A mí personalmente me fascina ese carácter. ¿Qué es el tránsito de la literatura china? Tan Shenzhou se mostró como un enorme dramaturgo, un gran dramaturgo que hizo, escribió cuatro obras de teatro solo, pero con esas cuatro obras de teatro ya consiguió alzarse por encima de los demás. Y sobre todo su obra, El pabellón de las peonías, es una obra que marcó un hito. En su época fue un éxito absoluto, marcó lo que sería después la novela más importante de la literatura china, que fue Sueño en el pabellón rojo. Sus cuatro obras teatrales se llaman Los cuatro sueños del pabellón de la camellia de Jane. Y es porque en todas ellas juega con el juego entre ilusión y realidad. Entre el sueño, lo que sucede en los sueños y qué pasa después en la realidad. Y en ese sentido preguntarse un poco hasta qué punto lo que vivimos es cierto, o es real o es ilusorio. Sobre todo es el hecho de la coincidencia en el año de su muerte, 1616. Ambos murieron en 1616 y ambos son dramaturgos. Que tan se ansoó, aunque escribió mucha poesía y escribió también muchos ensayos, sobre todo es conocido por la obra que he mencionado antes, El pabellón de las peonías, que vendría a ser el Romeo y Julieta de Shakespeare. La literatura china, desgraciadamente, se conoce muy poco fuera de las fronteras chinas. Quizá porque es difícil, el chino clásico es muy difícil y no hay muchas traducciones. Pero hay un número ingente de grandes escritores, poetas, dramaturgos, novelistas, que realmente ni en Europa ni en América se conocen. Es una pena, supongo que será labor de más tiempo, que los jóvenes empiecen a estudiar chino, empiecen a estudiar chino clásico y se dediquen a la traducción para que pueda llegar a mucha gente la obra. ¡Gracias!